¿Cómo se desarrolla las competencias técnicas en el estudiante? Obviamente es importante desarrollar las competencias técnicas en el estudiante, las competencias de conocimiento de la operación minera, llámese de la explotación de la mina, de la exploración, del procesamiento, del acarreo de mineral hasta su comercialización. Pero algo también muy importante, y ahora lo vemos con todos los problemas que se están dando en los proyectos que están un poco truncados, es el tema de la gestión. Es importante que el estudiante conozca de la tecnología, pero no solamente conocer la tecnología per se, sino saber en qué momento la va a aplicar, cómo la va a aplicar, en qué coyuntura la va a aplicar, y eso es gestión. Las industrias mineras, las empresas mineras, no son locales, son transnacionales. Es decir, pueden optar por esa tecnología, está al alcance la tecnología. El tema es cómo adopto esa tecnología a mis procesos, a mis operaciones mineras. La ingeniería en general, la ingeniería por sí busca siempre la generación de productos y sistemas que usen los recursos para generar productos, pero de manera eficiente. ¿Qué significa eso? Que tengo que usar la menor cantidad de recursos para generar mis productos. Siempre está buscando la ingeniería ese tipo de equipos que puedan no solamente ser productivos para la empresa, para cualquier tipo de empresa, sino también sirvan para no afectar el medio ambiente, emisiones. En principio, que no piensen en un tema solamente técnico. O sea, tienen que ver una visión holística de todo su sector, de todos sus stakeholders. El tema de la comunicación tiene que ser segmentado. No puede ser simplemente a ver a quién escucha mi comunicación. Y tercero, tener cuidado con, digamos, el personal o las personas. Cuidar su seguridad, su salud, potenciar sus capacidades de habilidades blandas. La gestión moderna tiene que ver con una visión integral. Yo no puedo pensar ahora solamente de voy a hacer lo que voy a hacer y me han contratado para hacer lo que voy a hacer y conozco técnicamente y soy muy bueno, pero no me fijo al costado. Entonces, la gestión moderna tiene que ver con una visión integral de todos los stakeholders que rodean a la operación minera. Y cuando digo todos, es todos.